Ciudad de Granada pues celebrando hoy que por fin llega el tren de alta velocidad y quiero felicitar a la ciudad de Granada y a su alcalde que la representa que es Luis Salvador, alcalde de Granada desde hace unos poquitos días Señor alcalde, buenos días Hola, buenos días, un saludo Buenos días, y enhorabuena por la llegada del tren de alta velocidad después de tantísimos años de promesas, de retrasos, de rectificaciones de correcciones del proyecto original, de disputas entre la Junta de Andalucía el Ayuntamiento de Granada, la Administración Central, tantas cosas, ¿verdad? Sí, baste como muestra que se empezó a demandar el AVE a Granada un año después que se empezará a demandar en Málaga y en Málaga está desde el año 2007 y estamos en 2019 o sea, 12 años después y con 4 años de desconexión ferroviaria pero también en este momento, como bien está lo que viene a cabo independientemente de tanto engaño y tanta manipulación electoral como ha habido precisamente alrededor de esta infraestructura yo me quiero quedar con la parte buena o sea, viene una infraestructura a Granada, a una ciudad de primera también va a estar comunicada con comunicaciones de primera que estaban tan demandadas y va a suponer un antes y un después también para la economía y para, digamos, el turismo y para el emprendimiento en nuestra ciudad y en nuestra provincia y por tanto, debemos de alegrarnos disfrutarlo se ha trabajado y se ha peleado mucho por parte de toda la sociedad y a partir de aquí pues intentar que sea infraestructura, repito suponga un antes y un después en nuestra economía porque las previsiones de impacto de la llegada del tren de alta velocidad en materia turística, fundamentalmente en materia de visitantes a la ciudad en materia de economía que usted decía ahora las estimaciones que están realizadas ¿de qué hablan? ¿en qué medida puede acercar a Granada la llegada de la ciudad? Bueno, hay muchos estudios y hay algunos que devaluan incluso el impacto en 80 millones de euros pero sobre todo yo siempre he defendido que el verdadero impacto del AVE se ve cuando está el AVE o sea, mientras no tienes al AVE el problema que teníamos era la incomunicación e incluso los vuelos porque la demanda era alta eran muy caros venir en avión a Granada era carísimo eso va a hacer que se reajuste el precio del avión va a hacer que tengamos muchos más servicios y también no solamente el acceso al número de turistas que vengan a Granada que es una de las ciudades más visitadas de España y de las más bonitas y más reconocidas por todo el mundo sino va a hacer que venga también turismo de calidad va a hacer que vengan ejecutivos hacer negocio y por tanto la infraestructura para nosotros también básica para la ciencia en los próximos años que es ser la sede del acelerador de partículas pues lo acerca también mucho más o sea, repito, es disponer de una infraestructura económica que va a ser exponencial el crecimiento económico que va a proporcionar desde su llegada y de ahí en adelante porque antes no era posible por no estar, ¿no? Nombre para la estación, ¿tienes que alguna propuesta? Bueno, hay distintas propuestas y hay una plataforma muy importante de Ciudadanos que está recaudando muchísimas firmas donde quieren que tenga el nombre de Enrique Morente intentaremos ser sensibles al conjunto de la sociedad por mi parte nadie me va a encontrar en debates ideológicos en los nombres pero sí en alguna persona que represente el consenso generalizado de la sociedad granadina y que tenga acumulados méritos suficientes Enrique Morente los tiene pero antes vamos a escuchar a todo el mundo para que sea también del mayor consenso posible ¿Cuándo tendrá usted terminado el acuerdo de gobierno con el Partido Popular para la ciudad de Granada? Yo auguro que entre esta tarde y mañana estará terminado y por tanto la Junta de Gobierno Local se podrá constituir muy muy en breve y se constituirá mucho antes de lo que se constituyó en el mandato anterior con todo resultado que tardó 13 días Hoy estamos en el día 9 y por tanto yo confío que se pueda constituir el 10 o en el 11 hacer ya el decreto para poder constituirlo Sin box en puestos de responsabilidad de gestión del presupuesto Sí, eso lo hablamos desde el principio no se ha dicho que si había algo firmado que si había un compromiso nunca hubo compromiso de ninguna manera de entrar en gobierno y evidentemente tener la mejor relación en primer lugar como alcalde de obligaciones dialogar con todos los grupos aceptar todas aquellas promuestas que sean buenas para Granada y si hay un grupo que encima ha comprometido sus votos para proporcionar un gobierno de cambio de reformas, de regeneración o sea, y de nuevo impulso a la ciudad de Granada pues evidentemente hay que escucharle con mucha atención y hay que hacer que se sientan cómodos en todo aquello positivo que puedan aportar al proyecto de Granada en los próximos años y así lo vamos a hacer Usted va a ser alcalde los cuatro años ¿no? Dos y dos como se había dicho Bueno, esto es algo que muchas veces el problema que hay es que cuando como alcalde tienes que gestionar después un grupo de concejales en donde va a estar integrado por dos partidos políticos pues evidentemente tienes que ser cauto en tus palabras solamente puedo decir que el acuerdo de las comisiones de pactos del Partido Popular y de Ciudadanos a todos los niveles a nivel nacional y a nivel autonómico o sea, es que la alcaldía de Granada corresponde a Ciudadanos cuatro años ese es el acuerdo y a partir de ahí pues bueno, cualquier otra cuestión que cualquiera la ponga encima de la mesa pero el acuerdo es ese porque es el que está firmado por los dos partidos en las dos formaciones políticas No lo entretengo más pero eso es obligado a preguntarle a un alcalde de Ciudadanos en una mañana como esta ahora que el sector progresista o socialdemócrata del partido digamos se ha manifestado públicamente ¿usted está en ese sector o en el otro? O sea, ¿usted a la hora de hablar de la investidura de Pedro Sánchez es partidario de abrir la mano a una negociación o del no es no? Yo soy partidario de que en las organizaciones políticas y que tienen órganos para debatir se debata que cada uno muestre su opinión y defienda la tesis que más que considere más oportuna pero que cuando se produce la votación y sale una mayoría y en este caso muy muy grande apoyando continuar con las tesis que nos dieron 57 con los diputados nacionales y un crecimiento y 4.200.000 votos y eso es lo que gana en la ejecutiva la obligación de todos los que forman parte de ese órgano es asumirlo evidentemente y darlo por bueno porque la gran mayoría de ese órgano lo ha decidido entonces si eres demócrata no puede ser que porque se apruebe una cosa distinta a lo que tú estás pensando que seas minoría pues a partir de ahí rompas la baraja eso es responsabilidad del que lo haga si yo hubiera estado dentro hubiera defendido mi postura que en ese sentido también lo digo coincide con la que está manifestando el partido porque yo entiendo que precisamente Pedro Sánchez no puede tener una doble agenda la agenda pública o sea en la que intenta aparentar que quiere que se le deje gobernar en donde y por otra parte o sea su socio preferente Podemos sabiendo que quiere subir los impuestos en cerca del 45% a todos los españoles y todo el mundo conoce el día a día el que está en el Congreso los acuerdos que están llegando con Bildu que están llegando o sea con la izquierda con el PDCAT y con todos los partidos nacionalistas y todos hemos visto la agenda oculta de Pedro Sánchez por tanto Ciudadanos no va a blanquear esa agenda y no va a defraudar a los 4.200.000 votantes que nos votaron precisamente para que fuéramos la oposición a Pedro Sánchez y desde luego el día que lo quitemos será desde el gobierno Salvador gracias por haberme atendido esta mañana le deseo que tenga un día estupendo en Granada siempre un placer atenderte a ti y un placer estar aquí con tus oyentes gracias 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 gracias